La FM está aquí en Esclinta, en Guatemala, donde hace unas horas se ha registrado una nueva erupción del volcán de fuego, lo que obligó a la inmediata evacuación de las personas que nos encontrábamos en ese lugar, quienes estaban adelantando labores de remoción de escombros, la policía, algunos pocos rescatistas, los habitantes de esta zona que se resisten a abandonarla, los periodistas, todos tuvimos que salir en el momento que se produjo esta nueva erupción. En este momento se mantiene la alerta roja, la zona ha sido completamente evacuada, no se permite el paso de ninguna persona, sigue aumentando el número de personas fallecidas, se habla ya de más de 110, aunque en el lugar se puede apreciar que debajo de las toneladas de escombros, de la lava, de las cenizas, de todo lo que trajo el volcán, hay centenares de personas ya fallecidas. Sí, nos ha presentado una nueva emergencia y estamos tratando de manera de desalojar a la gente para que no se nos complique más. Aquí vemos que la gente sigue saliendo, los socorristas, los periodistas, los últimos que nos hemos quedado aquí, pero la orden es que hay que salir, hay que evacuar la zona. Ahorita estábamos por activar nuestro equipo de trabajo que está en San Miguel Los Lotes para seguir haciendo remoción de material para poder habilitar zonas aledañas a San Miguel Los Lotes. Que esto es impredecible porque el volcán está abriendo cráteres por diferentes lados y no se sabe, no se sabe en qué momento y por qué lado va a salir la lava, la erupción. Lo que va a pasar ahora es que este lugar va a ser declarado Campo Santo. Esa es la información que tenemos aquí desde el rodeo en Esclinta, Guatemala, Jairo Tarazona en la FM.